Estamos aquí con Luis Pérez. Luis Pérez es especialista en préstamos con en finanzas, ya más de 20 años haciendo préstamos para un FHA, vamos a ver los requisitos mínimos para comprar una casa por FHA para los hispanos. Entonces vamos a ver cada uno y vamos a que Luis lo explique. El primero, los tases completos de los dos últimos años, de 2015 y 2016. Sí, y deben ser todas las páginas. Ok. Segundo, últimos dos W2 de 2015 y 2016. Sí, debe tener los últimos W2 de todos los trabajos en el cual haya reportado los tases. Si ha tenido más de un trabajo, cada trabajo solamente a fin de año le da un W2. Ok. Tercero, últimas cuatro colillas de cheque. Las últimas cuatro colillas de cheque son los, aunque ya viene digital, que muchas personas van y se hacen un login en su compañía, pero necesitamos ver cómo han sido desglosados los ingresos, las devociones en los cheques. Tercero, últimos dos estados bancarios, ahorro o cheque. Todo, y 401k. Cualquier tipo de dinero que tenga en banco, en 401k, IRA, bank statements, savings, cheque. Necesitamos ver los últimos dos para ver cómo ha sido su comportamiento financiero. Ok. Cuarto, licencia de conducir a color. Necesitamos ir a la licencia de conducir a color porque cuando las personas no las faxean, no son legibles, son totalmente inlegibles. Quinto, pasaporte, color copia. Sí, tanto pasaporte para los ciudadanos americanos, tarjeta de residencia para los residentes o permiso de trabajo, para los que lo tengan, a color la residencia y el permiso de trabajo, copia de ambos lados. O sea, una persona sin ser ciudadano, residente, con permiso de trabajo, puede comprar casa con FCA? Se considera legal, sí. Ok. Sexto, tarjeta de seguro social. Sí, usualmente exigimos ver copia de la tarjeta porque se hace una verificación de que este número fue realmente dado por el Departamento de Seguro Social. Y séptimo, carta o certificación de ingresos de seguro social, pensión o retiro. Sí, muchas personas pueden comprar una casa con el simple hecho de recibir el SSI, la pensión o el seguro social. Toda persona que tiene cualquier tipo de ingreso, no importa de dónde venga, que sea probable, es elegible para comprar una vivienda. Ok. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Agradecemos la ayuda de Len Financias, Cermis, que nos ha ayudado durante muchos años para conseguirle muchos préstamos a los hispanos aquí en la Florida. Muchas gracias. Gracias. Papá. Estamos con Luis Pérez. Luis Pérez es un morgue broker. Luis Pérez tiene 20 años de experiencia en préstamos bancarios, para casas. Por eso nosotros trabajamos con él, porque tiene muy buena experiencia. Vamos a ver los mínimos que necesita una persona hispana para comprar una casa financiada por un FHA hoy. ¿Qué necesita? Básico. Si debe haber reportado en los últimos dos años taxes, o sea, estar empleado por los últimos dos años y estar empleado en este momento. Estar empleado en este momento. Ok. Tener un mínimo score de 580. 580 de crédito. Y un mínimo de down payment de 3.5% del contrato. Del valor de la propiedad. Los gastos de cierre pueden ser contribuidos por el vendedor, o también el down payment puede ser regalado como un obsequio de parte de un familiar. Si no tiene casa, 3.5%, si tiene casa como second home. Second home es un 10%, dependiendo del crédito, mínimo un 10% second home. Y si es un duplex, un 25%. Para inversión, si es una familia, un 15%. El FACO ya sería un 620 o un 640. Y si es un duplex, también un 25% de down payment. Ok. Entonces, lo mínimo es, vamos a hacer un resumen. Lo mínimo es, haber declarado tasas en los dos últimos años, más o menos más de 20. Eso depende del valor de la propiedad. Pero lo mínimo, lo mínimo. ¿20 para los casos de 180, 190? No, no, no. ¿30? No. También depende de la deuda que tengas. Acuérdate que el banco te presta un porcentaje de tus ingresos, incluyendo los gastos que ya tú tienes, como son los préstamos estudiantiles, gastos de pago de automóviles, tarjetas de crédito. O sea, es un porcentaje en base a tu crédito y a tu ingreso. Ok. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.